Este es el espacio real. No lo puedo creer. Foto, foto, foto. Chicos, paro y paro. ¿Estás escuchando la misma que yo? La música. ¿Esta es la canción? Sí, ahí. Pará. Vamos. ¡Wow! Muy bien. Son los de Yubi. Pero, ¿qué hacen aquí? No, bueno. Ay, muchas gracias. Pero tocad vosotros, por favor. Sí, por favor, nos encantaría. Sí, por favor, por favor. Dale. Ay, la mía, por favor. Nos encantaría escucharos. Gracias. ¿Vamos? Sí. Vamos. Hay algo que tal vez deba decirte. Es algo que te hace muy bien. Se siente tan real está en tu mente y dime si eres quien tú quieres ser. Tómame la mano, ven aquí. No hay razones de ser mejor, hay mis sueños, de colores, no hay mejores ni peores, son amor, 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 y mil canciones. Hoy, ya hay razones, no hay mejores ni peores, no hay mejores ni peores, son amor, 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 y mil opciones, es el mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fantástico! ¡Muchas gracias! Gracias. Felicitaciones. Que disfruten el viaje. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.